Música Muy buenos días amigos y amigas de Cristo para las Naciones Como todos los días de lunes a viernes aquí con los devocionales Buscando siempre su presencia, dándole el primer lugar a nuestro Padre Celestial Vamos a pedirle a Él su bendición en esta mañana Todos juntos vamos a orar con ese deseo de poder encontrarnos con el Amado Amado Dios Todopoderoso Aquí venimos Señor en esta mañana para darte gracias por un día más de vida Para darte gracias por tu cuidado Señor que tienes con nosotros Por tus misericordias que son nuevas cada mañana Señor Te damos gracias por tu palabra que nos has dejado Señor Ayúdanos a aplicar a nuestra vida y es así que queremos empezar el día con tu palabra Queremos que tú nos hables Señor Bendice este tiempo que te entregamos Señor Porque anhelamos más de ti Anhelamos Señor agradar tu corazón Te entregamos este devocional en el nombre sagrado de Cristo Jesús Amén y Amén Porque nada podemos contra la verdad Sino por la verdad Segunda Corintios 13.8 Mi camino hasta Dios es un testimonio de HD No solamente sus iniciales de su nombre Dice Pasé mi juventud en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Allí leí muchos libros opuestos a la fe cristiana Pero un día me hice esta pregunta Si Dios no existe ¿Por qué se hacen tantos esfuerzos para resistirle? En nuestra sociedad comunista todo el sistema Escuelas, medios de comunicación, ciencias y artes Luchaba contra la fe cristiana ¿Cómo podían los cristianos conservar su fe y su paz Aunque hubiesen sido desterrados de la sociedad? El ejemplo de mis padres me seguía Ellos eran cristianos comprometidos Un día decidí acompañarlos a una reunión cristiana Oyendo a esos cristianos dirigirse a Dios Me hice la siguiente pregunta ¿Cómo podemos orar a alguien que no vemos? Eso me parecía absurdo Pero la pregunta me perseguía Seis meses más tarde Volví a escuchar a un predicador cristiano Y el Evangelio tocó mi corazón Entonces unos argumentos que me inducían A no aceptar la salvación Empezaron a atormentarme Por ejemplo Si entras en eso tendrás que renunciar a todo Perderás a tus amigos Tus estudios y tus proyectos del futuro se desvanecerán Sin embargo Me arrodillé y empecé a llorar No debido a lo que iba a perder Sino por las convicciones que acababa de recibir De que Dios me amaba Oré a Él Pidiéndole que perdonara mi incredulidad Y Dios me respondió Me dio el perdón Y la paz Desde ese día La existencia de Dios Dejó de ser una posición Y pasó a ser una certeza También supe También supe Que Jesús Era mi salvador Y mi Señor Por lo demás hermanos Tened gozo Perfeccionaos Consolaos Sed de un mismo sentir Y vivid en paz Y el Dios de paz Y de amor Estará con vosotros Segunda de Corintios Jesús 13 11 Qué tremendo testimonio ¿Verdad? De una persona Que no tenía estos pensamientos cristianos Y pues todo lo que él tenía Era antagónico a la palabra de Dios A la voluntad de Dios ¿Verdad? Pertenecía a una comunidad Una sociedad comunista Sin embargo Dios lo tocó Por eso Si tú Eres una madre de familia Que estás orando por tu esposo O por tus hijos Por mucho tiempo Y tú dices Ellos tienen otros conceptos Otros pensamientos Y como que el enemigo te dice ¿Tú crees que van a venir a tu lugar A los pies de Cristo? Ellos no Ya Están en otra cosa No dudes Que Dios puede tocar Dice que Él Va a quitar ese corazón de piedra Y va a poner un corazón de carne Solo tenemos que tener fe Nosotros no vivimos por vista Ni por circunstancias Sino por la fe Por la palabra de Dios Creemos en su palabra Y sabemos que en algún momento Se va a cumplir En el tiempo de Dios No desmayes Cujer Varón Quizás tú eres también Un padre de familia Y ves que tus hijos En la universidad Cambiaron mucho Cuando llegaron a la universidad Este es un problema Que hay bastante En este tiempo Se han levantado Muchos jóvenes Que han concurrido A la escuela dominical Han vivido dentro De un ambiente cristiano Sin embargo Al ingresar a la universidad Perdieron todo Como que le echaron Un balde de agua fría ¿Verdad? Pero Dios No está ciego a eso Es una prueba Para los que están pasando Ese tipo de prueba Pero es solamente una prueba Eso va a pasar Porque Dios Nos ha prometido Que tú y tu casa Serás salvos Que tus hijos Son benditos De Jehová Como saetas En manos del valiente Así que no desmayes Sigue orando Sin dudar Y tú Si estás aquí De repente Es la primera vez Que tú ingresas A este canal De Cristo para las Naciones Y tú dices Yo Y te has sentido Identificado Con este testimonio Déjame decirte Que Dios Está hablando a ti Quizás tú Dirás Parece que Estoy hablando yo O Se parece a mi vida ¿No? Entonces Ríndele tu vida al Señor Él te está tocando Tu corazón Y Él quiere Una vida mejor Para ti Una vida nueva Él te perdona Todos tus pecados Y Y ven A Él Porque Él es el único Mediador entre Dios Y el hombre No hay otro camino Más que Jesús Bien Mis amados Para mí es una alegría Tenerlos a ustedes Todos los días De lunes a viernes Muy agradecida al Señor Por sus vidas Gracias por sus oraciones Estamos orando Por aquellos que nos piden Oración De una manera más personal Y también por cada uno De ustedes Que Dios los ayude A poder Conducirse En este tiempo Que Dios nos ayude A todos ¿No? A conducirnos En este tiempo Que nos ha tocado Vivir un tiempo De cambio ¿No? Un cambio Que No En el cual No hay estabilidad Para poder hacer De repente Un negocio Crear Un negocio ¿No? Y la gente Está preocupada Ya Gracias por tu presencia Sandra Maiz Crochet Japa Estrada Las Naciones para Cristo Me está saludando Es un canal nuevo Que ha tomado Ese nombre Ella dice Que es una pastora Ella se llama Ana Dice ¿No? A ver Buenos días Mi amada pastora Bueno yo no soy pastora Yo soy una Un sierva de Dios Estamos orando Por todas las naciones Yo Estoy en las naciones Para Cristo Y también tengo Un canal de Youtube Dice Un grupo en Whatsapp Para llevar el Evangelio Hasta lo último De la tierra Le saluda Su hermana en Cristo Misionera Ana Silva Capellán De República Dominicana Muchas gracias Porque tenemos aquí A una Pastora ¿No? Que es de República Dominicana Porque contábamos también Con la pastora Damares Que es brasilera ¿No? Muchas gracias Que Dios me la bendiga Pastora Bobo da Emilia Receitas Fáceis Isabel Alves Bon dia Amiga Na paz Do señor Dice Prato do dia Con liu liu Es un canal De comida Ella enseña A hacer dulces También Pero También son Platos Brasileros Gabriel Con clave Bon dia Dice Gostei Muito Do seu Video Vilma Jara Lopes Si Gracias Hermana Pido sus oraciones Porque ahora Me encuentro Sin trabajo ¿Ven? Se dan cuenta Por eso tenemos que orar Porque esto está sucediendo Mucho Y eso pues es muy Muy tremendo ¿Verdad? Para que el Padre Me guíe ¿Qué debo hacer? Sabiduría Dios Dios Les bendiga También Walter Fernández Muy buenos días Gabriel Con claves Nuevamente Amados hermanos Vamos a orar Antes de despedirnos Padre amado Bendito Dios Gracias por tu palabra Que nos ha reconfortado Sabemos que tu eres un Dios De los imposibles Que para ti no hay un corazón Duro Señor Nada, nada, nada Es imposible para ti Tu hija Vilma Jara Lopes Está pidiendo oración Para que pueda ir A tener un trabajo Bendito Dios Ayúdame Ayúdanos A cada uno De los que Estamos pasando Diferentes pruebas Por el asunto Este De la pandemia Señor Ayúdanos A reinventarnos Padre Porque esto que está Aconteciendo Está afectando mucho La economía No solamente la salud Sino la economía También de muchas personas Que han perdido Sus trabajos Por cada uno Por Gabriel Con claves Por Walter Por Gabriel Por Vilma Jara Lopes Y por Charito Correa Por Rocío Correa Que también está Su salud Quebrantada José Luis Machorro Voz de familia Isabel Alves Prato Todas estas personas Que ingresan Tú las conoces Tú las amas Señor Sandra Maestro Che Japa Estrada Padre Te las pongo En tus manos Este canal Nuevo Que es Las Naciones Para Cristo De una pastora De República Dominicana También te lo ponemos En tus manos Y en nuestras oraciones Gracias Señor En el nombre sagrado De Cristo Jesús Amén Y Amén Mientras orábamos Venía a mi mente Que hay páginas De En internet Donde se está Haciendo trabajos Freilance Freilance Es este Trabajos eventuales Por internet No se gana mucho Pero Pero al menos Cinco dólares Creo que por Por hora Está bien Para empezar Algunos que por El mismo trabajo Cobran hasta Veinte dólares Todo depende De la habilidad Una de las páginas Que viene a mi mente Ahorita Es Fiver Fiver Que se escribe F-I-B-R-R Fiver Este Si tú gustas Este Amiga Vilma Jara López Si puedes ingresar Al Google Y poner Fiver A ver Yo te lo voy a poner Aquí en tu Responder Es una página Donde Como te digo Puedes conseguir Si tú sabes Hablar dos idiomas En buena hora Si tienes una bonita voz Puedes hacer También Alquilar tu voz ¿No? Leer parlamentos Hay otras personas Que conversan Solamente por saber El inglés No hablan español Pero lo Lo practican O sea Por decir un americano Yo soy americana Y te contrato Si tú que sabes español Eres una lengua neta De español O portugués Yo quiero hablar contigo Para practicar mi inglés Para saber Cómo estoy En tu idioma Entonces te contrato Por una hora En este sentido Ya cobran Veinte dólares Me parece La hora Por 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 conversar Con una persona Del extranjero Vamos a decir así Y hay diferentes Trabajos Inclusive Hay para Para hacer A ver Hacer diseño De diseño gráfico Hasta para niñeras ¿No? Para niñeras A través de un glade Hay niños Que se quedan solos Entonces tienes que decirle Al niño Que se conduzca A la refrigeradora Que tome su leche Que vaya al baño A lavarse las manos En fin Todas esas cosas Existen ahora En internet Entonces sería bueno Que te vayas A dar una vueltita A esta página Y puedas ver En qué te puedes Tú puedes encajar En qué puedes Dar consejería De repente O cantar También ¿No? Hay gente Que quiere festejar Un cumpleaños Para su mamá Para su abuelita Y quiere que le manden Un saludo Y le canten una canción Y te contratan ¿Verdad? Entonces ustedes Esto va para todo ¿No? Porque De verdad Que es muy interesante Poder tener un ingreso Porque una cosa Es también que No vamos a esperar Que caiga del cielo No sabemos que Dios Nos ha dado las habilidades Y este es el momento Donde Por eso no sé Si ayer les voy a volver A repetir Si han leído En filipenses Uno De nueve al diez Dice Con oro Con ustedes Rogando Con mucho amor Que se preparen En toda ciencia Y en todo conocimiento Para Para que aprueben De lo bueno A lo mejor Entonces Pablo ya Pareciera que estaba Viendo estos tiempos Que nos decían No prepárense ¿No? Prepárenos Tienen que repotenciar Tenemos que repotenciarnos Para que nada Ni nadie Nos amilane Dios nos ha dado Sabiduría Y en este tiempo Dios no nos va a dejar En este tiempo De adversidad Dios se va a glorificar En el pueblo de Dios Así que no tengamos temor Vas a conseguir Un buen trabajo Hermana Vilma No te preocupes Que Dios me los bendiga Y con esta servidora Será hasta el día de mañana Chau chau